La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Y después del ruido de la piedra al cerrar el acceso al sepulcro, María, en el silencio de su soledad, aprieta la iglesia que ella lleva en el corazón, como primicia de la renuncia. La Iglesia de la Iglesia Subimos hasta la cruz y allí oramos en torno a ella, se puede estar justo alrededor, podemos invocar el Espíritu Santo, pedir que venga la gracia sobre cada uno de nosotros. Después volveremos a juntarnos todos ya en la cumbre, no en la misma cruz, sino en una fradelita que hay, y ahí hacemos la última estación, la resurrección de Cristo, el tercer día. Padre nuestro, salve en el cielo, salve en el cielo, salve en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.